¿Cuál es el derecho de capturar por el delito de violación de actos de personalidad? ¿Motivo por el cual se le hace el sabedur de derecho de capturar? ¿Motivo? ¿La cual se le informa sobre su captura? ¿Derecho a tener un abogado? Si no lo tiene, el Estado es cualquiera de vos. ¿Cuál es el derecho de capturar? ¿Cuál es el derecho de capturar?